¿Qué pasa con el mandatario de otro país? Se desconoce también que hay poco más de 10 mil personas que no están identificadas en nuestro país y que todo esto es producto de la violencia, todo esto es producto finalmente de una estrategia mal planteada, es producto de una situación que no se ha previsto. Y debo decir que el grupo parlamentario del PRI sigue planteando y sigue insistiendo y seguiremos insistiendo que para nosotros es importante combatir el delito, combatir la criminalidad, disminuir los índices de violencia, también de alguna manera disminuir los índices de la corrupción que se ha campeado en el país. Y quisiera a propósito de esto, pues decirles a ustedes que no se le reprocha al presidente el actuar, como lo acaba de decir el día de hoy, que se le reprocha el actuar. No es lo que se le reprocha al actuar al presidente de la república, se le reprocha de alguna manera que su actuación no ha sido la más adecuada, se le reprocha que la actuación del presidente no ha logrado los resultados que hubiésemos esperado, se le reprocha también al presidente de la república el hecho de que no cambie la estrategia, que está empecinado en continuar con una estrategia que no es la adecuada. Nosotros como mexicanos, por supuesto, también nos dolemos, también hemos sufrido y hemos sido víctimas de delitos. Todos nosotros de alguna manera coincidimos con las manifestaciones que Javier Sicilia, el grupo que hoy tuvo una charla con el presidente de la república, le han planteado. Pero al observar algunas de las respuestas, sigue desde la presidencia de la república, planteándose un discurso más fijado en el pasado, sin señalar con precisión datos o personas. Se trata de un tipo de discurso que no nos lleva y que no nos conduce a nada. Se trata también de un discurso de odio y de violencia desde la propia presidencia de la república. Y esto, por supuesto, también forma parte de lo que nosotros no podemos de alguna manera permitir. Nos solidarizamos con este movimiento que busca la paz y la justicia en México, porque son elementos esenciales para la convivencia de todos los mexicanos en el país. Y quisiera compartir con ustedes datos que son muy importantes y que no los hemos inventado nosotros. Datos que tienen que ver precisamente con los índices de gobernabilidad y de corrupción en el territorio nacional. Si me lo permiten, en el caso de la estabilidad política, cuando inicia las administraciones panistas en el año 2000, nos encontrábamos en el lugar número 42 de 100 sitios. Y hoy la calificación que tiene México, pues nos encontramos en el lugar 24. Y hoy la calificación que tiene nuestro país es el lugar número 42, de acuerdo al Banco Mundial y el reporte de gobiernos, de indicadores en los gobiernos. Pero lo más desafortunado, en el territorio nacional tenemos otro problema muy grave. Lo voy a poner aquí para que se vea mucho mejor, si me lo permiten. En el caso del territorio nacional tenemos otro problema muy grave, que es el de la corrupción. La corrupción en nuestro país, de acuerdo a la medición ante 178 países, cuando inician los gobiernos de acción nacional, pues nos encontrábamos en una posición del número 51. Y hoy ha aumentado tanto la corrupción que prácticamente se duplica al lugar número 98. Tenemos a México como un país sumamente corrupto. Y este es el tipo de cosas que los gobiernos de acción nacional no han sabido, no han podido revertir. Y cómo podemos evitar la violencia en México, cómo podemos buscar justicia para todas las víctimas que han sufrido de todos los tipos de daño como consecuencia de la delincuencia, si tenemos graves problemas de corrupción. Y por otro lado, también compartir con ustedes, en materia de inseguridad pública, nada más al inicio de la administración de Felipe Calderón en el año 2006, y hacia el año 2009, el presupuesto que se asignaba a la Secretaría de Seguridad Pública inició con prácticamente 8 mil millones de pesos. Para este año, el 2011, ya estamos prácticamente en 40 mil millones de pesos. Sin embargo, el índice de delincuencia acumulado en el territorio nacional por cada uno de los años de Felipe Calderón, de promedio es del 14%. Lo voy a plantear en tres temas muy importantes que también fueron hoy motivo de reflexión en este encuentro de ciudadanos con el presidente Calderón. En materia de secuestros, aumentamos en estos cuatro años el 83% de 2006 a la fecha. Los secuestros que son denunciados, no estamos tomando en cuenta los delitos que no han sido denunciados. El homicidio, que es homicidio, por supuesto, violento, el 33%. Y en robo violento, aumentó un 31%. ¿Esto qué significa? Estos delitos se cometen con armas de fuego. Estos tres delitos se usan armas de fuego y el gobierno federal no puede decir que no son competentes para conocer de este tipo de comportamientos. Hoy que ya federalizamos el delito de secuestro, incluso hay más obligación del gobierno para evitar este tipo de comportamientos que han venido aumentándose. De tal suerte que todos los delitos que se cometen, pues están también de alguna manera cometiéndose en delitos del orden federal. Trata de personas en México. México se encuentra en el segundo lugar mundial en materia de trata de personas. Suéltamelo. Solamente está superado por Tailandia. México es el segundo país que tiene el problema más grave en el mundo. Solamente superado por Tailandia en materia de trata de personas. Creo que este tipo de cosas, por supuesto, no nos ayudan. Y bueno, pues este, quiero decir lo más grave, lo más grave es lo siguiente. Que durante estos años en que ha gobernado el Partido Acción Nacional y en los últimos cuatro años, fundamentalmente, el 78% de los delitos, en ellos participan jóvenes que se encuentran en edades comprendidas entre los 14 y 21 años. ¿Qué significa esto? Si retrotraemos la situación temporal, nos vamos a dar cuenta que en los últimos 10 años, estas personas que hoy forman parte de la delincuencia organizada, estos eran niños. Eran personas que incluso tenían cuatro años de edad o el máximo tenía, pues este, 10 u 11 años de edad. Y hoy el 78% de los delitos, en ellos participan personas que están entre los 14 y 21 años de edad. Esto nos lleva solamente a una determinación y a una verdad. No podemos seguir echando culpas hacia el pasado porque en los últimos 10 años los gobiernos del PAN no han sido capaces de desarrollar políticas sociales para evitar que estos niños y jóvenes se enrolen en las filas de la delincuencia. Aquí tenemos referentes muy claros, personas que tenían cuatro años de edad y que no han tenido ninguna opción durante estos últimos 10 años para desarrollarse. Hoy forman parte de ese grueso, 78% de las redes de la delincuencia. En este orden de cosas, pues sí quisiera compartir con ustedes que, insistimos, nunca le hemos reprochado al presidente que actúe contra los delincuentes y la delincuencia. Lo único que nosotros hemos precisado es que desde que se inició esta llamada guerra, entre comillas, que después dijo que no era guerra contra el crimen organizado, se inició sin estrategia, se inició sin bases de inteligencia y sobre todo lo más importante, prácticamente al final de su sexenio está mandando o está enviando aquellas reformas que pudo haber sacado adelante incluso en el primer trienio de su administración cuando su partido, el Partido Acción Nacional, también era en mayoría en el Congreso de la Unión. Me parece entonces paradójico que se siga pensando y se siga planteando en el esquema de repartición de culpas. México está viviendo un problema muy grave que es el de la violencia y la delincuencia y nosotros los que estamos en el ámbito del ejercicio de la administración pública y en el ejercicio de las decisiones de la política, tenemos que dejar claro que no debemos perder más nuestro tiempo en la búsqueda de culpables en las esferas del ámbito político, sino también y sobre todo la búsqueda de soluciones a un grave problema que está poniendo a nuestro país en una situación, en un dilema muy fuerte y en una situación muy grave en donde a veces parece que no sabemos a dónde se conduce nuestro país, cuáles son nuestros objetivos y hacia dónde vamos nosotros. Por eso reclamamos, por eso demandamos al gobierno federal de nueva cuenta un cambio en la estrategia, un cambio de rumbo, porque no obstante que se le han dado los recursos económicos y que se le han entregado reformas constitucionales y secundarias, el resultado tangible no es el que los mexicanos esperamos y por eso no solidarizamos con estos movimientos sociales que encabeza el poeta Javier Sicilia. Yo no puedo minimizar ni las 40 mil muertes, ni debemos de minimizar una sola, porque se trata de una vida de cualquier ser humano como los que estamos aquí o los que nos estén escuchando y viendo. No podemos nosotros decir que es válido matar, que es válido desaparecer, que es válido afectar a personas inocentes en una lucha contra la delincuencia, porque de otra suerte lo que estamos haciendo es ir de manera directa a legitimar estados autoritarios e ir de manera directa a afectar la democracia de un país que quiere seguir siendo un país con una gran historia, con una gran tradición y con un gran respeto en el contexto internacional. Eso es lo que hemos ganado nosotros, no es el dicho de un mandatario de otro país que seguramente no conoce de manera profunda lo que estamos viviendo y sufriendo los mexicanos, sino es la situación de la imagen que los mexicanos ahora tenemos en el contexto internacional. Y si no, pregúntenle a cualquiera que salga de nuestro país a otro país cuando llega a las aduanas de aquel lugar, a los servicios migratorios de aquel lugar, el solo hecho de decir somos mexicanos, ahora en estos últimos años de los gobiernos de acción nacional, lo que nos han heredado es una mala imagen en el contexto internacional de que todos somos violentos o corruptos. Muchas gracias.